Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo, dice San Pablo en la primera lectura de hoy. Está tomada de la carta a los filipenses en el capítulo tercero. ¿A qué se refiere Pablo con esta expresión? Nosotros hemos conocido en nuestra época enemigos de la cruz. Hay gente, por ejemplo, que considera que su programa político empieza por desaparecer los crucifijos, quitar los crucifijos de las escuelas, quitar los crucifijos de los hospitales, quitar los crucifijos, las Biblias, de los tribunales y de las cámaras legislativas. Ese es el primer punto dentro de su manera de entender la política. Y los argumentos que presentan son falaces. Por ejemplo, dicen, no queremos ofender a los que no creen en Cristo. Pero un momento, si este Cristo significa mucho para mí y tú lo quitas, eso también a mí me ofende. Es que los países, los lugares, tenemos que entenderlos como casa de los que allí habitan en primer lugar. Yo no voy a considerar que España es la casa de los franceses o que Hungría es la casa de los noruegos. Son los que allí habitan. Si yo llego a tu casa, tú tienes un retrato de tu mamita, y yo digo, quitemos ese retrato de ahí, yo no quiero ver a esa señora. Tú te sientes ofendido porque cada persona tiene el derecho de manifestar aquellas convicciones que le son más queridas, aquellas que son más cercanas a su corazón y que son más importantes dentro de su valoración del futuro. Entonces, el quitar una imagen es también suprimir un sentimiento, es prohibir una expresión. Pensemos, por ejemplo, aquí en la ciudad de Bogotá, hay gran afecto por el santuario del Señor de Montserrat, así se le llama. Hay una estatua de Cristo que camino de su pasión cae. Se llama la estatua del Señor caído. Entonces llega un gobierno y dice, ¿por qué esa iglesia ahí, obviamente en la cima de Montserrat, de esa montaña, sobresale el santuario del Señor caído? Y alguien dice, me fastidia esa iglesia ahí, porque esa iglesia con su cruz eniesta, avergüenza y ofende a los musulmanes, a los ateos, a los bahá'í o a cualquier otra religión. Conclusión, quitemos ese santuario de ahí, vamos a derrumbarlo, pongamos una cosa neutra, pongamos un mirador público y se acabó. Bueno, ¿qué siente aquel que tiene amor por Cristo? Al derrumbarse, al destruirse ese santuario, ahí no hay una ofensa, ahí no se está suprimiendo una libertad, démonos cuenta de las cosas. Entonces, fíjate, la falacia con la que pretenden lograr sus objetivos los enemigos de la cruz hoy en día, para ellos hay que quitar la cruz porque se ofende, ¿se ofende a quién? También, vamos a suponer que sí se sienten ofendidos, pues son una gran minoría, si cabe la paradoja en la expresión. Pues según ellos, esa minoría, ahí tiene sus derechos. Y los derechos de la mayoría, de la mayoría de los que amamos a Cristo, y que queremos defender nuestro derecho de expresar ese amor a Cristo, porque es importante para nosotros y significa muchísimo para nosotros, ¿qué pasa con nuestro derecho? Con argumentos como estos, se hace muchísimo daño, muchísimo, porque de lo que se trata es de silenciar el mensaje cristiano. En últimas, de lo que se trata es de que las nuevas generaciones no tengan una referencia, ni intelectual, ni afectiva hacia Cristo, que no tengan esa conexión, porque no teniéndola, otras conexiones, otros valores, otros, otros dioses, entre comillas, pueden colonizar esas almas. Pablo sentía dolor por los enemigos de la cruz en su época. Ha llegado el tiempo de que nosotros nos demos cuenta que esos enemigos nunca descansan y que también nuestro tiempo requiere quien defienda y quien proclame el amor de Dios.